Me está doliendo con su presencia, yo sé bien porque me duele Estoy sufriendo en silencio, pues yo sé que soy culpable Me está doliendo con su presencia, pero el mar sé que nos duele Los dos estamos sufriendo porque nos queremos, porque nos queremos Siempre te andaré cantando porque me muero Siempre te andaré cantando porque la quiero He estado viendo su ausencia, pero el mar sé que nos duele Los dos estamos sufriendo porque nos queremos, porque nos queremos Los dos estamos sufriendo porque nos queremos, porque nos queremos, porque nos queremos Siempre te andaré cantando porque nos queremos, porque nos queremos Siempre te andaré cantando porque me muero Siempre te andaré cantando porque la quiero Me está doliendo con su presencia, pero el mar sé que nos duele Los dos estamos sufriendo porque nos queremos, porque nos queremos Siempre te andaré cantando porque nos queremos, porque nos queremos No quiero, no quiero